Hola con todos chicos, soy SuperElGamer y este va a ser un video tutorial rápido de cómo ver Dragon Ball Super en vivo cuando lo transmiten en Japón, en nuestro país ya que me vi obligado a buscar esto porque estaba viendo yo, ya saben que algunos canales de YouTube ganan muchos suscriptores y bla 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 con estas cosas, ya pero yo les voy a enseñar cómo verlo sin necesidad de entrar a YouTube porque ya saben que te andan cerrando los canales con copyright y esas cosas entonces yo les voy a enseñar cómo ver la tele de Japón en vivo como ya saben, la encargada de transmitir Dragon Ball Super se llama Fuji TV entonces solo hay que entrar a Fuji TV y acá está ahora les recomiendo registrarse con una cuenta, es muy fácil solo tienen que poner el nombre de su correo, tienen que poner la contraseña y ya está ir al correo, activar y ya, ¿por qué tienen que activar? porque si están viendo los canales de Fuji TV sin estar registrado, pues cada 5 minutos les pide que se registre y es muy molesto, así que mejor estar registrado ahora al jugo le vamos a dar a click para empezar a ver ahora, el canal de Dragon Ball Super, acá puedes ver todos los canales de Dragon Ball Super el canal de Dragon Ball Super como ya está por defecto del mío es el número 6 este 6 de aquí ahora, ahorita está transmitiendo lo de las 10 porque son las 10 bueno, en teoría, en Japón son las 10 ya, nosotros nos vamos a las 9 que fue la hora que dio Dragon Ball Super entonces acá va a salir lo que dio a las 9, a las 9 dio Dragon Ball Super esperamos que cargue ahí está comerciales adelantamos hasta la parte que yo quería ver y empezaron a cortar todos los canales que es esta cuando el Maestro Roshi usa el Mafuba para encerrar a Frost pero, no a que diga, a Majeta, pero lo engaña acá está y le hace reversión al Mafuba y lo encierra a Vegeta en la botellita, para no creerlo fue genial esta parte y fue por eso que hiciste este mini video porque empezaron a cortar todos los canales en esta parte y no podía perdérmelo así que chicos, para que no me pase lo mismo yo lo voy a boxear si no me van a hacer lo mismo, ya saben canal 6 y esperar hasta que sean las 9 hora de Japón obviamente que acá en Perú son las 7, no, bueno y eso sería chicos, todos espero que me hayan entendido les dejaré el link de este enlace en la descripción del canal pero igual ahí está no olviden suscribirse y dejar su super like porque si es el canal de supers hay que ver Dragon Ball Super nos vemos chau 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 ¡Gracias!